Tú eres para mí lo que siempre soñé, tú eres para mí lo que llamo mujer Caminaba y te vi pasar, me miraste sin poder hablar En mis ojos yo te quise bien, en los tuyos encontré mi ayer Desperté y no estabas más, solo el amanecer Desde ese día nada fue igual, nunca te olvidé Tú eres para mí lo que siempre soñé, tú eres para mí lo que llamo mujer Tú eres para mí lo que siempre soñé, tú eres para mí lo que llamo mujer Yo recuerdo ese día en que te conocí Yo sé que ese día te hice ser feliz No sé si es para siempre o como todo tiene un fin Tú eres para mí lo que siempre soñé Tú eres para mí lo que llamo mujer Tú eres para mí lo que siempre soñé Tú eres para mí lo que llamo mujer Volví a mis días luz de soledad Misma rutina y hasta el mismo bar Una noche yo te vi pasar Espejismo con mi ansiedad Desperté y eras realidad Como el amanecer Desde ese día nada fue igual Nunca te dejé Tú eres para mí lo que siempre soñé Tú eres para mí lo que llamo mujer Tú eres para mí lo que siempre soñé Tú eres para mí lo que llamo mujer Tú eres para mí lo que siempre soñé Tú eres para mí lo que llamo mujer Tú eres para mí lo que siempre soñé Tú eres para mí lo que llamo mujer Tú eres para mí lo que siempre soñé Tú eres para mí lo que llamo mujer Tú eres para mí lo que siempre soñé Just kidding! Inocencia es poder ver con los ojos de la primera vez Veo en tus labios más que humedad, veo tu rostro tallado sin sal Siga y en enero, nieve en tus dedos, tu voz a mayor soy yo Puedo en enero, ser calor sincero, en el cono sur mi amor Contigo vuelto a la niñez, sin ti me veo solo envejecer En vano he tratado de ignorarte, soy un prisionero de tu amor Quiero que tu estrella sea la más bella, yo te cuidaré mi amor Creo que tu espera, si sabe lo que anhela, ya se decidió mi amor Pide lo que quieras, dame lo que puedas, yo te cuidaré mi amor Pide lo que quieras, dame lo que puedas, yo te cuidaré mi amor Pide lo que quieras, dame lo que puedas, yo te cuidaré mi amor Pide lo que quieras, dame lo que quieras, yo te cuidaré mi amor Pide lo que quieras, dame lo que quieras, dame lo que quieras, yo te cuidaré mi amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pide lo que quieras, dame lo que puedas, yo te cuidaré mi amor Pide lo que quieras, dame lo que puedas, yo te cuidaré mi amor Pide lo que quieras, dame lo que puedas, yo te cuidaré mi amor Pide lo que quieras, dame lo que puedas, yo te cuidaré mi amor Pide lo que quieras, dame lo que puedas, yo te cuidaré mi amor Pide lo que quieras, dame lo que puedas, yo te cuidaré mi amor Pide lo que quieras, dame lo que puedas, yo te cuidaré mi amor Pide lo que quieras, dame lo que puedas, yo te cuidaré mi amor Pide lo que puedas, yo te cuidaré mi amor Pide lo que puedas, yo te cuidaré mi amor Pide lo que puedas, yo te cuidaré mi amor Pide lo que puedas, yo te cuidaré mi amor Pide lo que puedas, yo te cuidaré mi amor El problema lo tendrá que resolver, la respuesta quizás hará entender Que la amas porque amarla te hace bien, lo puedo ver Ella es la obsesión que enciende tu pasión, sé que te tienda su amor Ella es la obsesión que enciende tu pasión, sé que te tienda su amor La soledad es la prisión de aquel que pudo y no amó Que sufra la traición, sólo el traidor con su dolor Ella es la obsesión que enciende tu pasión, sé que te tienda su amor Ella es la obsesión que enciende tu pasión, sé que te tienda su amor Dos sombras van, buscando estar, otra ciudad para engañar Ella es la obsesión que enciende tu pasión, sé que te tienda su amor Ella es la obsesión que enciende tu pasión, sé que te tienda su amor Ella es la obsesión que enciende tu pasión, sé que te tienda su amor Ella es la obsesión que enciende tu pasión, sé que te tienda su amor Ella es la obsesión que enciende tu pasión, sé que te tienda su amor Ella es la obsesión que enciende tu pasión Ella es la obsesión que enciende tu pasión, sé que te tienda su amor Ella es la obsesión que enciende tu pasión, sé que te tienda su amor Ella es la obsesión que enciende tu pasión, sé que te tienda su amor Ella es la obsesión que enciende tu pasión, sé que te tienda su amor Una noche, entre tantas, fue distinta, te conocí Ahora las noches, no son del aire, son de nosotros, y del amor Quiero un beso eterno, amor, quiero un beso eterno Quiero un beso eterno, amor, quiero un beso eterno Quiero en tu vientre un ser feliz Que sea libre de ti, de mí, para que aprenda aquel porvenir Es una historia por decidir Quiero un beso eterno, amor, quiero un beso eterno, amor Quiero un beso eterno, amor, quiero un beso eterno La diferencia entre ser y no ser es el no Quiero un beso eterno, amor, quiero un beso eterno Quiero un beso eterno, amor, quiero un beso eterno Quiero un beso eterno, amor, quiero un beso eterno Quiero un beso eterno, amor, quiero un beso eterno Quiero un beso eterno, amor, quiero un beso eterno Quiero un beso eterno, amor, quiero un beso eterno Quiero un beso eterno, amor, quiero un beso eterno Quiero un beso eterno, amor, quiero un beso eterno Quiero un beso eterno, amor, quiero un beso eterno Quiero un beso eterno, amor, quiero un beso eterno Quiero un beso eterno, amor, quiero un beso eterno Quiero un beso eterno, amor, quiero un beso eterno Quiero un beso eterno, amor, quiero un beso eterno Quiero un beso eterno, amor, quiero un beso eterno Quiero un beso eterno, quiero un beso eterno Quiero un beso eterno, quiero un beso eterno, quiero un beso eterno ¡Suscríbete al canal! 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 Your homes Your homes What's up, what's up What's up Do you have something to say to me? Your homes Your homes Your homes, what's up Your homes, what's up Your homes, what's up What's up, what's up, what's up What's up, what's up Amon La vida Si quieres amarla, no hay tiempo que perder Si quieres amarla, no hay tiempo de palabras Si quieres amarla, no hay tiempo que perder La vida es corta, si logra la espera Es sola, la gloria se nos supa amar Podemos ser todo, quien solo quiere El hombre es su waste, el hombre es su ley Life is too short, if long is the waiting How lonely is the glory, to who didn't love Not even the winners, forever will last Do you think it was worth it, if love was the price? Si quieres amarla, no hay tiempo de palabras Si quieres amarla, no hay tiempo que perder Si quieres amarla, no hay tiempo de palabras Si quieres amarla, no hay tiempo que perder El sol es la gloria, si no supo amar Siempre hay un cielo que tiene otra estrella El mundo atropella, pero a mi nadie me enseña Porque yo encontré tu amor A mi nadie me enseña, porque yo encontré tu amor Check it out! El sol es lo que aparece al en 몰라 Den contrae la pintura cuando la duplaza La vida es corta, si logra la esfera Life is too short, if long is, I'm waiting The demons are total, can solo care Do you think it was worth it, if love was the price? Si quieres amarla, no hay tiempo de palabras Si quieres amarla, no hay tiempo que tardar Si quieres amarla, no hay tiempo de palabras Si quieres amarla, no hay tiempo que perder Si quieres amarla, no hay tiempo de palabras Si quieres amarla, no hay tiempo que perder Si quieres amarla, no hay tiempo de palabras Si quieres amarla, no hay tiempo que perder Si quieres amarla, no hay tiempo de palabras Si quieres... Fue tan simple el partir Y tan difícil regresar Porque desde que me fui A volver no aprendí Si un ser es amo, hay otro esclavo Bajo un mismo techo, dos extraños No es fácil perdonar Mucho menos olvidar Tuvimos que aprender a amar Tuvimos que aprender a amar Esta vida hizo venir En ti necesidad de mí Fue cuando yo no supe dar Y que sufrir no tiene da Tuvimos que aprender a amar 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 Tuvimos que aprender a amar